hormiga, de los que necesitan aliviar su bolsillo, de los que sueñan con estrenar y no pagar más arriendo, de los que transformaron la alcoba en salón de clases, el comedor en oficina o la sala en parque de diversiones. Es la oportunidad de todos los que durante este tienen el valor de su vivienda. Es ahora el momento de reconstruir la esperanza, de los que dijeron sí a una nueva etapa en pareja, de los que los sorprendió la cigüeña, de las familias que quieren seguir creciendo, de los que saben que es tiempo de independizarse, de los que llevan su mascota a todas partes, de los visionarios que buscan seguir invirtiendo, de los ahorradores que eliminaron gastos hormiga, de los que necesitan aliviar su bolsillo, de los que sueñan con estrenar y no pagar más arriendo, de los que transformaron la alcoba en salón de clases, el comedor en oficina o la sala en parque de diversiones. Es la oportunidad de todos los que durante este tiempo descubrieron el valor de su vivienda. Es ahora el momento de reconstruir la esperanza, de los que dijeron sí a una nueva etapa en pareja, de los que los sorprendió la cigüeña, de las familias que quieren seguir creciendo, de los que saben que es tiempo de independizarse, de los que llevan su mascota a todas partes, de los visionarios que buscan seguir invirtiendo, de los ahorradores que eliminaron gastos hormiga, de los que necesitan aliviar su bolsillo, de los que sueñan con estrenar y no pagar más arriendo, de los que transformaron la alcoba en salón de clases, el comedor en oficina o la sala en parque de diversiones. Es la oportunidad de todos los que durante este tiempo descubrieron el valor de su vivienda. Hola, hola, muy buenas tardes. Soy Carolina Guevara y en nombre propio y de Compensar les extiendo una cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectadas para conocer todo sobre Cedro Monti, el proyecto de vivienda de interés social de Compensar ubicado en Zipaquirá. Recuerden que hoy en nuestra última transmisión de Facebook Live dentro del marco de la Feria de Vivienda y Crédito Hipotecario Compensar, diseñada para seguirnos cuidando en familia y disfrutar desde la comodidad de nuestro sofá favorito a través de un celular, un computador o una tablet. De verdad, qué bien la hemos pasado. Gracias a todos por estar aquí conectados, por seguir aquí con nosotros. Bueno, antes de iniciar, quiero hacerles unas invitaciones y es que si aún no has ingresado a nuestra plataforma o si quieres saber cómo aprovechar mejor, pues haz clic en el tutorial de navegación que está en el lobby de la feria y así puedes aprovechar e ingresar hoy a nuestro último día. Miren, podrán encontrar más de 40 stands entre constructoras, inmobiliarias, entidades financieras y compensar proyectos con o sin subsidio en todo el país, próximos lanzamientos como Lagos de Torca, Bosa Palestina y NQS, también alternativas financieras y muchos tips para iniciar la compra de su vivienda propia. También los invito para que contesten la encuesta de este live que compartimos en los comentarios, porque si lo hacen y nos ayudan con esto, pues van a poder participar por un bono de crepes and waffles, aplican condiciones. Para nosotros de verdad es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias para poder mejorar todo este tipo de espacios y siempre entregarles lo mejor a todos ustedes. Bueno, ahora sí, ya para entrar en el tema de esta tarde que nos encanta y es conocer proyectos, pues quiero saludar a nuestra invitada Lina Ciatova, ella es asesora de ventas y experta en este espectacular proyecto y hoy nos va a acompañar para aclarar dudas e inquietudes en torno a Cedro Monte. Hola Lina, muy buenas tardes. Primero gracias por acompañarnos, por estar aquí en este set de invitados especiales en el marco de nuestra feria virtual de vivienda y crédito hipotecario Compensar. De verdad nos encanta tenerte aquí, sabemos que eres de la casa, eres de la familia, así que qué chévere contar hoy con tu presencia. ¿Cómo estás hoy? Muchísimas gracias Carolina de antemano, muchísimas gracias a las personas que están con nosotros el día de hoy, conociendo más de algo que nos encanta en Compensar, cómo es la vivienda y mejor, si es con nosotras en Cedro Monte y Zipaquirá. Claro que sí, tú eres la experta de Cedro Monte y Zipaquirá, así que yo sé que hoy nos vas a contar cosas muy interesantes para todos nuestros afiliados, usuarios y para todas las personas que se están conectando con nosotros y que quieren saber de estos proyectos de vivienda. Bueno Lina, quisiera iniciar con algunas preguntas pues como de contexto y la primera es ¿por qué es ahora el momento de comprar vivienda en Zipaquirá? Cuéntanos por favor cuáles son estas cinco principales razones. Bueno, primero Zipaquirá es uno de los municipios con mejor distribución de la sabana, número dos estamos muy cerquita de Bogotá, lo que permite que tengamos transporte todo el tiempo, somos el único proyecto en Zipaquirá donde ustedes van a conseguir transporte al frente, prácticamente en la portería. Adicional, Zipaquirá es uno de los municipios que mejor espacios tiene, zonas verdes, espacios maravillosos para los que son amantes del deporte, de los que les gusta salir a montar bicicleta o aprovechar sencillamente dos minutos para respirar aire fresco. Asimismo nosotros tenemos una ventaja grandísima en el tema de la valorización, nuestros apartamentos están haciéndose unas inversiones muy buenas con una valorización muy alta que también es muy rentable para las personas que compran con nosotros y en último pero no menos importante porque es un proyecto de compensar con todas las condiciones que nosotros como caja de compensación tenemos para ustedes. Perfecto Lina, bueno sabemos que está en Zipaquirá pero exactamente en donde está ubicado el proyecto Cedromonti para que la gente se ubique un poquito más. Claro que sí, bueno nosotros estamos ubicados en un espacio maravilloso, estamos en el costado norte de Zipaquirá, estamos para ser exactos carrera séptima número 19-100, estamos a tan solo 10 minutos caminando el terminal de transporte de Zipaquirá como les dije hace un momento, el transporte que nosotros podemos tomar desde Bogotá, desde el portal norte, nos deja prácticamente en la puerta del proyecto y asimismo estamos caminando a 20 minutos de zonas como son la zona histórica de Zipaquirá y a 25 minutos aproximadamente de la mina de sal. Perfecto, podemos decir que es muy central, o sea está ubicado en Zipaquirá pero está muy central, tiene vías de acceso, el transporte nos deja muy cerca, bueno esto también va siendo importante. Bueno Lina, te cuento que antes de continuar con Lina pues contigo, para los que acaban de conectarse les damos nuevamente la bienvenida y les cuento que estamos hablando de Cedromonti, el proyecto de vivienda de interés social de compensar en Zipaquirá, así que todos invitadísimos por favor a participar con sus preguntas a través del chat porque para eso tenemos aquí a nuestra querida Lina que viene hoy muy dispuesta para contarnos y para resolver por supuesto cualquier duda que tengamos. Así es. Bueno Lina, hablemos de Cedromonti en cuanto a la propuesta al diseño arquitectónico, por ejemplo, cuáles son las características generales de Cedromonti. Bueno, la primera característica que nosotros tenemos es que somos un conjunto completamente cerrado, le hacemos honor a nuestro nombre Cedromonti Club Residencial, en este momento contamos con espacios realmente muy buenos, 4 mil metros de zona verde y una distribución maravillosa adicional. Tenemos la ventaja que estamos en la falda de una montaña, por ende tenemos la mejor vista de todos Zipaquirá. Perfecto, y bueno, algo que nos interesa también a muchos es cuáles son esas zonas comunes de Cedromonti. Claro que sí, bueno, en zonas comunes entonces vamos a encontrar. Bueno, tenemos aquí eso, nuestras zonas comunes. Perfecto, claro que sí, entonces ya las estamos viendo. Tenemos una terraza de solarium para los amantes del sol que quieren aprovechar los buenos días que hacen en Sabana, tres puntos de barbecue, un salón de tareas para nuestros niños. Asimismo, como nosotros estamos en la tierra de Egan Bernal, qué mejor que un espacio con puntos de bicicletero. Parqueaderos comunales 2 a 1 y 4 mil metros de zona verde para estos días que estamos en fecha de volar cometa, entonces para aprovecharlo en familia. Asimismo, tenemos un lobby con casillero maravilloso. Este lobby es muy bueno por sus condiciones, está inspirado en un hotel, por ende la claridad, la idea de los casilleros es que las personas al llegar tengan a la mano sus recibos públicos y también esas cositas que a veces nos llegan de nuestros antojos. Genial, así es. Vamos a manejar una zona maravillosa de sauna y turco. Estos espacios son muy cómodos y nada mejor, digamos, que poder aprovechar un día de trabajo con tanto estrés y poder relajarnos en nuestro turco. Asimismo, vamos a manejar un salón de juegos como lo estamos viendo en este momento, con la mesa de ping-pong, la mesa de billar para compartir con nuestros amigos. Un salón comunal muy grande con una vista espectacular nuevamente que nos permite un espacio cómodo para hacer eventos sociales con amigos y familiares. Un gimnasio, como lo podemos ver también dotado. Este gimnasio es muy completo para los amantes del deporte que en este momento es muy común. Tenemos caminadora elíptica a las pesas y en general los accesorios para que ustedes aprovechen el ejercicio. Y una terraza espectacular para las personas que aman hacer eventos al aire libre para que la puedan también aprovechar. Bueno, de verdad que estas zonas comunes están geniales. Son muy completas. Además con este clima, este solecito tan chévere que hace en Zipaquira, perfecto para aprovechar, hacer ejercicio, estar en la terraza, compartir las zonas verdes. Claro que sí, espectacular. Increíble. Listo. Lina, mira, antes de continuar con las características, algo muy importante que me surge que quiero preguntarte es ¿quiénes pueden acceder a este proyecto de Compensar? Bueno, yo creo que esta es la pregunta que todo el mundo está esperando hacer respuesta. ¿Y cuáles son las personas que pueden participar en Cedromonti? Todos. Estamos hablando de la mamá, del papito que llevan mucho tiempo como tal buscando una oportunidad para un hogar cómodo para su familia. Estamos hablando de los chicos que ahorita son solteros o que quieren independizarse y lo pueden hacer. Asimismo hablamos de las personas que llevan, de pronto no sé, ya tienen una casa anteriormente y están buscando un lugar óptimo para invertir. Estamos invitando a todas las personas afiliadas, son afiliados, pensionados a que hagan parte de este proyecto porque todos ustedes pueden hacer parte de la familia Cedromonti. Bueno, estas son noticias interesantes porque como tú dices, todos pueden hacer parte de Cedromonti. Además, un proyecto muy chévere, digamos que pues fuera de la ciudad, también vamos a respirar mejor. Los espacios están, ya vamos a conocer más de los espacios y bueno, claro que sí. Las zonas comunes. Pero antes de continuar contigo, Lina, para los que acaban de conectarse, les damos nuevamente la bienvenida y les cuento una vez más que estamos hablando de Cedromonti, el proyecto de vivienda de interés social de Compensar ubicado en Zipaquirá. Así que todos muy invitados a participar con sus preguntas a través del chat. Nosotros sabemos que deben tener algunas dudas, por supuesto, porque siempre estamos pensando, bueno, ¿y cuánto podrá costar? ¿Se puede aplicar subsidio? ¿Cómo será esto? Entonces, a todos los invitamos desde ya a participar con sus preguntas en el chat porque más adelante vamos a tener este espacio donde Lina, nuestra experta en este proyecto de Cedromonti, nos va a aclarar todas estas dudas. Bueno, Lina, continuemos con las características de los apartamentos en cuanto a área y diseño, ¿cómo son? Bueno, en este momento estamos hablando de tres tipos de apartamento, que son los que estamos comercializando, con espacios alrededor de 52, 53 metros cuadrados. Una de las mayores ventajas que nosotros tenemos es que se van a entregar semiacabados. Entonces, también es una forma de economizar y que ustedes tengan un apartamento realmente muy adelantado, donde ustedes no tengan que hacer una inversión tan grande y tengan un espacio cómodo para vivir. Perfecto. Creo que tenemos unas imágenes. Claro que sí, las podemos ver a continuación. Vamos a ver para que podamos conocer. Bueno, aquí nos vamos a empezar a enamorar. En este momento estamos viendo nuestro apartamento tipo A. Claro que si ustedes quieren en este momento verlo físico, pueden ir corriendo a nuestra sala de ventas ubicada en Zipaquirá porque lo tenemos en físico para que lo conozcan. En este momento podemos apreciar, es un espacio realmente muy bueno, estamos hablando de dos alcobas, disponible de tercera alcoba, sala comedor, cocina y dos baños. Un apartamento con muy buenas condiciones en este momento de distribución y un área bastante grande. Te voy a invitar a que conozcamos nuestro apartamento tipo B. Perfecto. Este apartamento es un poco más grande, con un área de 53,23 metros cuadrados. En general la distribución es muy bonita, como la vimos en el apartamento anterior, pero tiene un plus. Vamos a encontrar que la zona de ropas y la cocina se divide y así mismo vamos a ganar un espacio adicional. Si ustedes están buscando una pequeña oficina, un espacio para estudiar, en este apartamento lo vamos a encontrar. ¡Wow! Pero de verdad, está excelente esta distribución. Pero tengo uno más para que te enamores. ¡Cuéntame! Sin duda alguna, el apartamento tipo C. Para las personas que conocen lo que es un apartamento esquinero, este apartamento es para ustedes. Primero, porque nos proporciona luz y costado, vista de costado, vista de frente. Es un apartamento también con una distribución muy bonita, dos alcobas, dos baños, a la comedor, cocina y disponible también de tercer alcoba. ¡Wow! O sea que podría haber una familia, digamos que un poco más grande y estaría súper bien acomodada. Claro que sí, perfectamente. Muy bien, Lina. Bueno, y cuéntanos por favor, ¿qué tipos de acabados tienen estos apartamentos? Bueno, entonces complementando un poquito lo que les decía hace un momento, vamos a encontrar las paredes en primera mano de Stucco Beach listas para pintar, el techo en carraplás, el baño social y la cocina adelantados. En el caso de la cocina, vamos a suministrar mesón, lavadero, lavaplatos, una estufa embotrada de cuatro puestos y el mueble inferior. Entonces ya queda súper, súper adelantado. Y en el caso del baño social, también lo vamos a encontrar con los accesorios sanitarios, la zona húmeda y la zona seca también lista para que ustedes puedan aprovechar estos espacios tan importantes en nuestro apartamento. Claro que sí, digamos que bueno, sería de pronto hacerle ya unos toquecitos finales, pero podríamos decir que ya está muy completo. Claro que sí. Perfecto. Bueno, y cuéntanos qué valor de separación y plazo en cuota inicial maneja el proyecto. Bueno, yo sé que se están enamorando porque sin duda alguna las condiciones son muy buenas. Y aquí vamos a tener una de las ventajas más grandes que tiene Cedromonte. La separación es de tan solo 700 mil pesos. Y en este momento contamos un plazo a 16 meses. Importante con este plazo que podemos proyectar cesantías y primas futuras para que las personas interesadas puedan pagar sus cuotas mensuales de la manera más fácil posible. Que pueda ser sencillo y como decimos aquí siempre digo en Colombia, mi refrán es al alcance del bolsillo de cada persona y eso también es súper clave. Bueno, en este momento de verdad me encanta dar esta noticia porque me parece genial que este proyecto tiene un bono de descuento de 3 millones de pesos. Así es. Lina, ¿qué deben hacer las personas interesadas para aprovechar este bono y cuáles serían esas condiciones para que puedan acceder a él? Bueno, este bono está dirigido a las personas que les encanta la buena vista, que les encanta los apartamentos altos. Estamos hablando que aplica para apartamentos en piso 11, piso 12 y adicional ustedes lo pueden conseguir muy fácil. Iniciando un proceso de compra con nosotros y haciendo una consignación antes del 17. Como les dije, tan solo 700 mil pesos. Ahorita en un momento les vamos a dar los datos para que se puedan contactar en nuestra sala de ventas. Si ustedes ya cuentan de pronto con copiecita de la cédula, tienen un proceso de preaprobado o una aprobación de subsidio, están perfectos porque ya empezaron ustedes a hacer el proceso para comprar en Cedromonte. Muy bien, ya saben, todos a disfrutar de este espectacular bono de 3 millones de pesos para que puedan comprar su vivienda nueva y propia en Cedromonte. Lina, ya se inició obra y cuál es la fecha estimada de entrega? Claro que sí, ya empezamos obra para todos nuestros visitantes, se pueden dar cuenta que nosotros ya estamos como tal bastante adelantados. Tenemos las primeras entregas porque hemos sido un éxito en ventas de nuestra Torre 1 y Torre 2 a mediados del próximo año y los apartamentos que estamos comercializando en este momento los vamos a entregar a mediados de 2023. Y la verdad el tiempo se pasa muy rápido. Rapidísimo. Y este es un tiempo prudencial para poder ir pagando la cuota inicial para, bueno, ya saben, aprovechar todos los beneficios de los que hemos hablado aquí durante nuestra feria virtual de vivienda, así que ya saben, todos a correr y a conocer el apartamento modelo de Cedromonte. Por favor. Listo, Lina, ¿qué tal si ahora vemos y compartimos el video de Cedromonte que resume un poco todo lo que nos has contado en este momento? Así que. Claro que sí. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La siguiente pregunta no va a ser para Lina, sino para todos ustedes que hoy nos acompañan. Cuéntenme cómo les pareció este proyecto, cuándo lo van a ir a visitar, escriban ahí en el chat, porque bueno, por lo menos a mí me encantaron, Lina, las zonas comunes. Y creo que después de ver este video, pues muchas personas como yo quedaron antojadas. Así que hablemos de algo importante y son los beneficios de subsidio, crédito y ahorro. ¿Cuáles son estos, Lina? Bueno, nosotros en Compensar tenemos un programa maravilloso, que es el programa de asesoría integral de vivienda, donde todas las personas que estén interesadas se pueden contactar con alguno de nuestros asesores expertos y pueden hacer parte de nuestros programas, como Ahorra Casa, del que hablábamos esta mañana. Sí, excelente. Hablábamos también de una forma que tenemos ahora de tramitar los subsidios, que es muy rápida. Esta forma la podemos hacer ingresando a la página web de Compensar. Ustedes ingresan como tal sus datos, van a subir unos documentos muy fáciles y van a tener su subsidio a la mano. O si no, en nuestras salas de venta también lo podemos hacer y aprovechar los programas que tenemos desde nuestra asesoría integral. Perfecto. Bueno, Lina, algo muy importante que me parece chévere resaltar en este momento es, ¿podemos ver un ejemplo de cómo sería ese plan de pagos? Claro que sí. Estamos dispuestos para que ustedes vean cómo sería. Bueno, vamos en este momento. Listo. Tenemos ya nuestra imagen, escenario 1. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una compra para las personas que cuentan en este momento con salarios entre uno y dos salarios mínimos, no superan 1.817.000 pesos, y que pueden aplicar tanto al subsidio de la caja de compensación como al subsidio concurrente, que también es llamado Mi Casa Ya. Estamos hablando de un apartamento en pisos altos de 144 millones del tipo A, que es el que pueden visitar en nuestro apartamento modelo, con una cuota inicial de tan solo 69 millones de pesos. Estamos hablando de nuestra separación, que es de 700.000 pesos, y vamos a poder ver reflejados nuestros subsidios, subsidio de caja de compensación de 27 millones para las personas que están entre uno y dos salarios mínimos, y el subsidio concurrente de 18 millones que lo entregan las entidades bancarias. Estamos hablando de nuestro bono espectacular de 3 millones de pesos para agosto, unos ahorros programados aproximados de 2 millones de pesos, sesantías de esta persona, que pueden estar sobre 3 millones 600, y los aportes futuros de los que yo te hablaba hace un momento, que son las sesantías, y las primas, primas de junio, diciembre y de junio, entonces podemos ahorrar. Teniendo estos recursos, todavía tenemos un pequeño faltante, que son 9 millones de pesos, que dividido en 16 meses, son cuotas de tan solo 619.000 pesos, para un crédito que está en el rango de los salarios de estas personas, de 75 millones para que ustedes compren ya con nosotros en Cedromonte. Bueno, esto de verdad, esto está muy fácil, este plan de pagos, o sea, está muy cómodo. Yo creo que la persona que quiera tener su apartamento en Cedromonte y su vivienda propia, pues puede hacerlo porque de verdad hay muchas facilidades. Tenemos ahora el escenario 2, porque también tenemos otra forma y tenemos, digamos, que más planes de pago, así que vamos a contarle a la gente. Bueno, en este caso estamos planteándonos una opción para las personas que ya hicieron compra de vivienda en el pasado, o que de pronto sus abuelos o padres les dejaron una vivienda que no les permite solicitar subsidio o por inversión. Aquí tenemos el mismo apartamento, con el mismo valor de 144 millones de pesos, con una inicial que puede estar sobre el 70, perdón, con una inicial que puede estar sobre el 20%, de tan solo 29 millones, nuevamente la separación de 700 mil pesos. No aplicaríamos a subsidio, pero sí a nuestro bono de 3 millones de pesos, con unos ahorros programados adicionales que pueden estar entre los 8 millones de pesos, cesantías a la fecha de 4 millones, y estaríamos hablando nuevamente de montos futuros, cesantías y primas de 5 millones. Adicional, tenemos un faltante nuevamente muy pequeño de tan solo 8 millones de pesos, que dividido en 16 meses son cuotas, digamos que cerradas de 530 mil, y el excedente sería un crédito que puede estar sobre el 80% de 115 millones. Bueno, este escenario también está muy accesible, y me encanta porque sé que muchas personas van a poder aplicar. Y si estas personas que quieren, que están interesadas, quieren aplicar, ¿cómo podrían agendar una cita? ¿Sí quieren separar ya? ¿Y cuál sería ese paso a seguir? Bueno, en este momento es que ustedes tomen su teléfono celular y nos llamen a la sala de ventas. El número que nosotros estamos manejando es 304, 311, perdón, 4079541. Entonces ustedes nos llaman, nos escriben por WhatsApp, y vamos a estar atentos a poderles solucionar sus inquietudes e iniciar un proceso. Perfecto, bueno, ¿y esos canales de atención donde se puede recibir más información, aparte de los que estamos hablando? Bueno, aprovechamos que estamos en la feria, ¿no? Entonces ustedes pueden ingresar en este momento a la página web de Compensar, ingresan a la feria y van a poder encontrar en la parte de los programas que tenemos. En este momento lo que tenemos en Compensar, ustedes van a ingresar y van a buscar el eslogan de nosotros, del proyecto Cedro Monti. Ahí ustedes pueden en este momento revisar más información, agendar la cita, o si no, también lo pueden hacer www.compensar.com.ar, slash vivienda, buscan el proyecto Cedro Monti, y estamos con una forma de atención muy buena como es la video atención. O si no, también pueden agendar una cita presencial en la sala de ventas. Claro que sí, tienen que ir hasta la sala de ventas, y también tienen que ir así para que ir al apartamento modelo. Y como nos dijo Lina, aquí en los pabellones ustedes entran al pabellón de Compensar y ahí van a poder ver todos, todos los proyectos que tenemos, pero obviamente pues la idea es que ustedes puedan conocer mucho más acerca de Cedro Monti. Lina, bueno, ¿qué tal si antes de pasar a las preguntas de las personas que están conectadas, que tienen estas dudas, pues vemos un recorrido 360 del apartamento modelo? Claro que sí, importantísimo, antes de que empecemos a hacer el recorrido, las personas que pueden recorrer el apartamento modelo de manera presencial están más que invitados, porque claro, de pronto vamos a perder un poquito de profundidad en las imágenes, entonces es para que ustedes se vean realmente lo grande y lo amplio que es nuestro proyecto y nuestros apartamentos. Claro que sí, Lina, vamos a verlo. Bueno, aquí estamos en el ingreso del apartamento tipo A, que es el apartamento modelo. Vamos a dirigirnos al frente para poder visualizar mejor nuestra sala comedor. Como lo estamos viendo en este momento, en Compensar, uno de los factores que nosotros siempre buscamos es la economía, entonces nuestras ventanas son bastante amplias para que sean súper, súper económicos. Nos vamos a mover un poquitico para que ustedes también vean la cocina y lo que les decía hace un momento, lo adelantada que se entrega. En este caso, el piso no lo vamos a tener, pero como pueden darse cuenta, entonces viene la zona de lavado, el mesón, una estufa empotrada muy linda de cuatro puestos y el mueble inferior. Asimismo, si nos vamos un poquito más al frente, vamos a poder visualizar nuestra zona como tal de ropa. Es un espacio amplio, como te das cuenta, viene con el lavadero, un espacio bastante grande para una lavadora hasta de 22 kilos, que es de las más grandes que se manejan, o lavadora secadora. Y ahora vamos a devolvernos un poquito para ingresar al disponible. El té disponible es el que ustedes pueden convertir en una oficina, en un salón de pronto para los niños, o si están buscando, en una tercera habitación. Lo único que necesitamos es hacer una pequeña instalación de un muro en L y ya tenemos un cuarto adicional. Ahora vamos a movernos un poquitico para que podamos conocer el baño social. Este baño, como les dije hace un momento, también se entrega adelantado, con la puerta en madera, los accesorios sanitarios, y en la ducha también vamos a poder encontrar la grifería y en general todos los accesorios. Y este nos va a conectar con la habitación secundaria. Como nos damos cuenta, nuevamente la ventanería amplia, para que sean apartamentos realmente muy económicos en tema de servicios públicos, más cuando hablamos de electricidad, estamos viendo un espacio realmente muy cómodo, pero esta no es la habitación más amplia de nuestro apartamento, vamos a conocer en un momentico, ya nos estamos dirigiendo a la habitación principal. Sin duda alguna, la más importante de las habitaciones, porque aquí es donde los papás arrunchan a sus hijos, donde tenemos las tardes de película, entonces es un espacio realmente muy amplio, y tenemos el disponible en esta habitación, hacia un costado, lo vamos a poder ver en un momento, que podemos convertir en baño. Si no buscamos un baño, te pregunto un clóset, si soy una mujer solita y estoy buscando un espacio para guardar mis cosas, queda perfecto. Sí, está excelente, inclusive si son dos personas también, una pareja también podría hacer su clóset ahí. Espectacular, así es. O un baño. Perfecto, bueno, ya hicimos todo este recorrido, ¿verdad? Me encanta, Lina, porque este apartamento, lo que tú dices, algo muy importante es que es iluminado, y esto también nos va a ayudar a ahorrar, además qué bonito tener un apartamento que le entre el sol, que le entre la luz, de verdad. Bueno, todo eso sí nos encanta definitivamente, espectacular. Y bueno, después de ver esto, pues te propongo resolver algunas preguntas e inquietudes de las personas que ya están conectadas a través de nuestro Facebook. A todos ustedes, gracias siempre por participar, gracias por estar aquí conectados, por aprovechar y por disfrutar este tipo de espacios, pero sobre todo por conectarse para conocer todo lo que Compensar, la caja de compensación familiar tiene para sus afiliados, para sus usuarios, y de hecho este espacio está diseñado para ustedes, y por eso nos encanta que estén aquí. Y ya tenemos a varias personas muy activas en nuestro chat. Así que Lina, bueno, te voy a hacer la primera pregunta que nos la hace Angélica Valencia. ¿Se puede llegar al proyecto en bus urbano o se necesita carro? No, ustedes pueden llegar de la manera que le consideren más fácil. Nosotros, al tener tan cerca como tal el terminal de transporte, el de Zipaquirá, cualquier carro, cualquier bus que ustedes, bueno, si venimos, en servicio público. Desde el Portal del Norte podemos tomar un bus hacia Zipaquirá, recomendado que diga solamente Zipaquirá para que no nos vayamos a desviar un poquito del camino, y los va a dejar prácticamente en la puerta de la sala de ventas. Si ustedes vienen de pronto en carro, la recomendación es que nos busquen en Waze como proyecto Cedro Monte, y van a llegar muy, muy fácil como tal al proyecto. Súper, lo que tú dices, el Waze ahorita todo nos está funcionando. Sí, maravilloso. Se pone Cedro Monte y allá llegamos y van en carro, pero también el transporte es muy fácil. Así que, bueno, todos también invitadísimos a conocer este proyecto de Cedro Monte. Duván Camilo Galindo nos pregunta, ¿aceptan crédito jóvenes propietarios? Que estamos como en tendencia con todo este tema. Claro que sí. Bueno, tenemos que entender un poco que el programa de jóvenes propietarios lo maneja el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, la primera invitación, ¿cuál es? Si yo estoy interesado, cumplo los rangos de edad, no tengo más de 28 años, acercarme a una oficina del Fondo Nacional del Ahorro cuando ya tenga como tal mi crédito aprobado con este programa, se acercan al proyecto y nosotros vamos a hacer una cotización y si cumplimos con las condiciones, claro que sí pueden comprar con nosotros. Perfecto, ya saben, este es el primer paso y sobre todo estos jóvenes propietarios, ir al Fondo Nacional del Ahorro y luego llevar el proyecto. Así que excelente. Claro que sí. Camilo Cifuentes, ¿de cuánto es la cuota inicial? Bueno, Camilo, en este momento estamos manejando una cuota inicial del 30 a 70, pero también si de pronto quieres manejar un 80 a 20, lo podemos hacer. Perfecto. Gustavo Vélez nos dice ¿para cuándo está programada la entrega de los mismos, Lina? Bueno, como les dije hace un momento, lo que estamos comercializando en este momento, que es nuestra Torre 3 y nuestra Torre 4, estamos para entregar en mediados de 2023. Muy bien, aquí viene una pregunta también interesante. ¿Qué significa parqueadero 2 a 1? Bueno, la relación de parqueaderos 2 a 1 hace como tal referencia a que por cada dos apartamentos vamos a tener un único parqueadero. En este momento, la relación de estos apartamentos se maneja de esta forma, pero tengamos en cuenta que Zipaquira es un municipio muy bueno como tal en condiciones de transporte, la gente en general se moviliza en otros medios y el 2 a 1 quiere decir no voy a tener mi parqueadero, lo tengo como tal que manejar por sorteo de rotación, pero si nos damos cuenta 2 a 1 a proyectos en Bogotá que están 8, 9, 10 a 1, realmente es una relación más que buena. Sí, podríamos decir que la gran mayoría podrían tener su parqueadero, obviamente podemos decir que es comunal, pero pues lo que tú dices 2 a 1 es una gran relación y una gran posibilidad de tener el parqueadero. Así es. Nidia Sánchez nos dice cuál es el precio y cuántas habitaciones, recordémoslo nuevamente porque este espacio es para eso, para responder dudas, pero así a la vez aportar a todo lo que nos has enseñado. Claro que sí. Bueno, en este momento los apartamentos se están comercializando desde 142 millones de pesos hasta 148. Recordemos que todos nuestros proyectos y en general todos nuestros apartamentos en Cedromonti son vivienda de interés social para entregar en 2023, entonces no se preocupen que sigue siendo vivienda BIS. Perfecto, eso está muy bien porque también a muchos nos interesa. Mariana Falla nos pregunta, ¿puedo conocer el proyecto en la sala de ventas o tiene que ser virtual? No, en este caso si nos desea visitarlo puede hacer sin ningún inconveniente, como dije hace un momento, se pueden contactar a la sala de ventas al 311-407-9541 o si no, ingresan a la página web de Compensar slash proyectos, buscan Cedromonti y en el costado de la mano derecha van a poder encontrar una pequeña casilla que dice atención virtual o como tal solicita tu cita y vienen y nos visitan en Compensar en Zipaquiraja. Claro que sí, esa es la invitación, todos invitadísimos a conocer Cedromonti. Andrés Pérez nos pregunta, ¿estos apartamentos los entregan con acabados? Ya lo dijimos, pero vamos a recalcar. Bueno Andrés, no se entregan completamente terminados, pero sí con semiacabados muy buenos, como dije hace un momento, paredes en primera mano estuco, techo carraplaz, la zona de la cocina y la zona del baño social, bastante adelantados, servicios públicos, con las acometidas agua, luz y gas, entonces estamos bastante, bastante adelantados Andrés. Y esto también, esto también es importante, es una ayuda granísima, claro que sí. Exacto, es una gran ayuda, este también es un beneficio. Bueno, Laura Ramírez nos dice, ¿cuál es el precio del apartamento de 53 metros? Bueno, en este momento estamos hablando de nuestro apartamento tipo B, el apartamento tipo O lo vamos a encontrar desde 143 hasta 146 millones de pesos, en este momento estoy dando pues daticos como tal cerrados, pero ese es el rango de precios que manejamos y si te gusta el apartamento tipo B en pisos altos, puedes aplicar al bono de los 3 millones de pesos. Muy bien, está excelente, Pedro Lancheros nos dice, buenas tardes, ¿cuánto es el valor de la cuota inicial? Bueno, don Carlos, en este momento depende del apartamento que a usted le llame la atención, pero en este momento si nos fuéramos a una inicial del 30%, estamos hablando de 40 a 45 millones de pesos alrededor. Ok, estos son datos aproximados, pero pues lo importante es que ustedes vayan y que puedan ser asesorados personalmente. Así es. Tuván Camilo Galindo nos pregunta, ¿para este proyecto aplica el subsidio de vivienda? ¿Importante esta pregunta? Claro que sí, aplica el subsidio de vivienda, no solamente de compensar, sino de otras cajas de compensación. Ustedes pueden llegar de cualquier otra caja y hacer parte de la familia Cedro Monti sin ningún problema. Perfecto, Lina. Bueno, María Ligia Torres nos pregunta, ¿cuál es el valor por metro cuadrado diaria? ¿Tienes esta información? Bueno, si nosotros hiciéramos una relación, estaremos hablando que nuestro metro cuadrado está sobre 2 millones de pesos. Si hacemos como tal una comparación en Bogotá, es muchísimo más económico y las áreas que nosotros estamos comercializando son casi 40, 50% más grandes de lo que podríamos conseguir aquí en Bogotá. Entonces, estamos más que bien. Muy bien. María Belandia nos pregunta, ¿el proyecto tiene el servicio de gas natural? Claro que sí. En este momento, ustedes van a recibir las acometidas. También viene el calentador de gas incomodado. Si ustedes lo quieren tomar, lo pueden hacer manejando el proceso con gas natural o si no, solicitarle el retiro, pero ya viene con gas natural. Ah, bueno, también esto es importante y yo creo que de verdad, pues, todos, todos a todos nos interesa este tema del gas natural. Así es. Bueno, Juan Manuel González nos dice, ¿tienen áreas comunes para mascotas? Bueno, recordemos que tenemos 4 mil metros de zona verde, ¿no? Entonces, ustedes pueden aprovechar el espacio para salir con sus mascotas, a los que son amantes del deporte, para salir, caminar, correr, entonces, sí, claro que sí. Bueno, sí, porque ya estábamos hablando que las mascotas hacen parte de la familia y que es importante tener estos espacios para ellos. Iván David nos pregunta, ¿aplica el subsidio concurrente? Bueno, Iván, si tú cumples con las condiciones y en este momento no ganas más de dos salarios mínimos, si al momento de solicitar el subsidio te dan el subsidio para dos mil veinte de diecinueve, perdón, de veintisiete millones de pesos y cumples con las condiciones del programa, claro que sí, lo podríamos validar, pero recuerda que se solicita en una entidad de crédito, en un banco. Muy bien. Yurani Rodríguez nos dice, ¿el apartamento tipo A es con balcón? No, Yurani, el apartamento que vamos a encontrar con balcón es el apartamento tipo C, pero cualquiera de los tres que escoja está más que bien. Muy bien, perfecto. Jaime Molina nos dice, si yo no recibo subsidio, pero quiero invertir en Cedro Monti, ¿puedo hacerlo? Claro que sí, Jaime, puedes invertir en este caso para tener una vivienda adicional, si estás buscando de pronto un espacio para arrendar más adelante, puedes hacerlo sin ningún problema. Muy bien. Lady Garzón, si uno es independiente y no tiene ahorro programado, ¿se puede acceder a la compra? ¿Y cómo sería? Claro que sí. Bueno, nosotros vimos ahorita hace un momento el escenario número dos, que son para las personas que no tienen subsidio, o en este caso, como tú que eres una persona independiente. Si de pronto vemos que te queda más fácil manejar una inicial del 20% y un crédito del 80% para que tengas una forma más fácil de hacer los pagos, lo podemos manejar. Igual te invito a que te contactes con nosotros y podamos hacer una cotización para tu caso en especial y revisemos si efectivamente ya cumplen las condiciones para comprar con nosotros. Así es. Siempre van a haber alternativas, así que ya saben. Ricardo Henao nos dice si tengo el subsidio de otra caja de compensación, ¿puedo comprar en Cedro Monti? Bueno, Ricardo, ya habíamos respondido a esta pregunta y la respuesta es sí. Puedes hacer la compra con nosotros. Mario Pineda, soy colombiano radicado fuera del país, ¿puedo invertir en Cedro Monti? Claro que sí, también lo puedes hacer. Aquí tendríamos que revisar el tema como tal del crédito, porque si estás fuera de Colombia, pues necesitamos una persona que esté como responsable del crédito. Pero ¿lo podemos manejar? Claro que sí. Muy bien, Lina. Carlos Duarte nos dice, tengo una discapacidad, el proyecto tiene ascensor y espacios para mi desplazamiento en silla de ruedas. Importante esto, Lina. Bueno, bueno, don Carlos, en este momento, haciendo referencia, sí, nosotros vamos a manejar un ascensor bastante grande en cada una de las torres con capacidad para 11 personas y estamos manejando o hemos manejado la comercialización de unos apartamentos tipo D, como lo pudimos ver en el video, que aplica para las personas que como usted necesitan un espacio más amplio, más como por tema de movilidad. Entonces, claro que sí, y tenemos un apartamento diseñado para sus condiciones. Bueno, Lina, vamos a ver si tenemos más preguntas, ya me van a contar por aquí, pero de verdad que este es un proyecto muy interesante. Además, me encanta porque naturaleza, fuera de la ciudad, para la gente que quiera encontrar un espacio más tranquilo, rodeado de paz, de árboles. Buenos precios y con compensar. Así es. Bueno, Lina, por favor, cuéntanos si tienes alguna conclusión, alguna recomendación o sugerencia que nos quieras hacer en este momento. Bueno, la invitación como tal en este momento es que aprovechen lo que nos queda de feria. Todavía vamos a poder participar y conocer un poco más. Si no estoy mal, vamos a estar hasta las 12 de la noche. Entonces, ingresen, conozcan, participen y aprovechen esta feria tan maravillosa que tiene que compensar para ustedes. Claro que sí, Lina, muchísimas gracias por esa invitación. Gracias por acompañarnos. Te cuento que tú eres la encargada de cerrar esta feria virtual de vivienda y crédito hipotecario de compensar. Así que has hecho una gran labor. Creo que cerramos, como decimos, con broche de oro, con esta información de este gran proyecto de Cedro Monti. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Carlos Barón, nuestro intérprete de lengua de señas colombiana que nos está acompañando hoy. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, se nos agotó este tiempo, de verdad. Ustedes quedan invitadísimos nuevamente a recorrer el stand de Cedro Monti en nuestra plataforma, ubicado en el pabellón de compensar. Además, también a diligenciar la encuesta que está fijada en el chat y participar por un bono de crepes and waffles. Recuerden que aplican condiciones y restricciones. Lina, muchísimas gracias nuevamente. De verdad, nos encanta tenerte aquí. Sabemos que muchas de las personas que están aquí conectadas van a ir a conocer Cedro Monti. Así que ustedes tienen que ir. Ven a Lina. Entonces le dicen, Lina, yo te vi por el Facebook Live. Vengo aquí, mejor dicho, a conocer el apartamento modelo. Muchas gracias, Lina. Carolina, nuevamente a ustedes por la invitación, por poder permitir que puedan ustedes conocer más de un proyecto tan encantador como el que tiene Compensar en este momento en Zipaquirá. Y como le dijo Carolina hace un momento, invitadísimos a que hagan parte de este proyecto, a que nos visiten en la sala de ventas porque todas las personas que trabajamos ahí somos expertos y estamos listos para solucionar todas sus inquietudes. Así es, Lina. Bueno, esa invitación para todos ustedes. Y aquí yo les quiero decir con un poco de nostalgia, pero con la alegría de la satisfacción de estos tres maravillosos días donde tuvimos demasiada información, donde conocimos acerca de todos los beneficios de un tema muy importante, que es el sueño de vivienda propia. Miren, ustedes lo pueden hacer de la mano de la caja de compensación familiar, Compensar. De verdad que la caja de compensación siempre quiere entregarles lo mejor. Así que ustedes de verdad empiecen ya a soñar, pero también empiecen a caminar para cumplir esa meta, dando esos pasos, conociendo todos los proyectos que vimos acá, viviendo y aprovechando y disfrutando todos los beneficios que tiene Compensar para ustedes, porque miren, de verdad el sueño de vivienda propia creo que es de muchos. Así que ustedes lo van a poder hacer a través de la caja de compensación de Compensar. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todas las personas que participaron, que estuvieron aquí con nosotros, afiliados, usuarios y los no afiliados también que se interesaron en toda esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta feria virtual de vivienda y crédito hipotecario de Compensar, a todo nuestro equipo de producción, porque aquí detrás de estas pantallas hay muchas personas especiales que también están poniendo su mano para que todo esto salga muy bien, a todo el equipo de Compensar, de vivienda, de eventos, a todos los que hicieron realmente posible estos tres días de feria. De verdad, mil, mil gracias. Esperamos nuevamente vernos y por qué no el próximo año que ya sea presencialmente, esperemos que sí, aunque sabemos que ustedes también han podido disfrutar de estos espacios virtuales, que esta experiencia digital que les brinda Compensar. A mí me encantó acompañarlos durante estos tres días. De verdad, estoy muy, muy complacida de hacer parte de todos estos proyectos especiales y bonitos que tiene Compensar. Para ustedes, recuerden, por favor, el momento de ser propietarios, el momento de pensar en su bienestar, el momento de pensar en su futuro, en su vivienda propia, en el momento de cumplir sus sueños, es ahora. Espero que nos veamos nuevamente. Bendiciones a todos ustedes. Mil, mil gracias. Y nos vemos. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.